Bienvenidos a esta clase número 8 del curso que ya vamos llevando de robótica con arduino de manera básica donde nos vamos a adentrar ahora hacia el manejo de la comunicación serial y también vamos a realizar algunas gráficas Para ello, lo primero que debemos saber es que es la comunicación serial y como funciona Tenemos nosotros acá en la parte derecha una pequeña imagen donde se muestra claramente como funciona la comunicación serial Hay un transmisor y hay un receptor Mientras este transmite la información, este otro la recibe Y si este empieza a transmitir, este empieza a recibir Entonces, la comunicación serial, más que todo es conocida como el protocolo UART Es uno de los primeros protocolos que tiene la placa arduino El cual es un canal de comunicación que nos va a permitir conectar nuestra placa arduino En este caso con otros dispositivos, generando una comunicación bidireccional A eso me refería de que cuando tú envías, este otro te recibe Y cuando el que está recibiendo envía, el que está transmisiendo solo recibe A eso se le conoce como comunicación bidireccional Hay comunicación de extremo a extremo A través de la comunicación serial, nosotros contamos con dos pines Los cuales son el TX y RX TX que significa transmisión de datos Y RX que significa recepción de datos Todas las placas en arduino tienen por lo menos un puerto serie Para poder trabajar a través de este protocolo Y esas vamos a verlas a continuación Acá tenemos una tabla resumen de estas placas Empezando por la primera que es la placa arduino 1 La arduino nano o la arduino mini Que solo tienen estos dos pines que funcionan para comunicación serial por defecto Solo trabaja a través de estos dos pines A diferencia de estos primeros tres La placa arduino mega 2560 y el ADK Tienen cuatro puertos de comunicación serie Este primero que es igual que en el arduino 1 Por defecto el 0 y el 1 Y triene su segundo puerto serie en el 19 y 18 El tercer puerto serie en el 17 y 16 Y el cuarto puerto serie en el 15 y 14 ¿Qué significa con esto? Que en el caso de las placas arduino mega Pueden conectar hasta cuatro tipos de comunicaciones al mismo tiempo Eso quiere decir ¿Por qué varía? Por el microcontrolador de trabajo El arduino mega trabaja con un ADMEL 2560 En cambio las primeras tres de acá Trabajan con un ADMEL 328P A diferencia de estos dos El arduino Leonardo, Pro Micro o el arduino Jun No tienen los pines seriales de manera básica Es decir no trabajan a través del serial 0 Pero si tienen el serial 1 Que igual están en los mismos pines Al momento de hacer la programación Ya vamos a poder entender mucho mejor A qué se refiere con estos pines seriales Esta es una de las placas últimas que han salido La placa arduino 1 wifi La cual de la misma forma no cuenta con puertos series de manera básica Pero si lo conectas por comunicación serial Es decir si lo conectas tu placa hacia la computadora Se habilita la comunicación serial a través del puerto USB Y tiene los puertos serie por defecto en el pin 0 y 1 Y acá tenemos al 1 wifi Que también puede conectarse a un microcontrolador NINA En el caso de los arduino de la familia MKR Su puerto serie por defecto es en el pin 13 y 14 A diferencia de los anteriores Cualquier MKR trabaja con esos dos pines Para comunicación El arduino 0 Comunicación serial básica Trabaja a través del puerto de programación El puerto programador es el que le permite Conectarse a través del comunicador Y tiene el puerto serie disponible 1 En los pines 0 y 1 En el caso del arduino DUE Tiene la misma arquitectura del arduino Mega Con esa cantidad de pines Y el arduino 101 Solo trabaja con serie 1 En el 0 y el 1 En el caso de las placas Arduino 1, Nano, Mega y Mini Estos pines 0 y 1 Se utilizan para comunicarse con la computadora Es decir que a través de estos pines Se puede subir el programa Que nosotros vamos realizando en el IDE Hacia la placa Pero si nosotros a través de ese programa Utilizamos el pin 0 o el pin 1 Supongamos para encender un LED O para cualquier componente Nos va a generar errores Puede que suba el programa Pero nos va a dar errores ¿Por qué? Por dos razones La primera Estos pines por defecto Solo se deben utilizar Para comunicarse con la computadora Y segundo Si tú utilizas uno de estos pines Va a subir tu programa así Pero puede que suba con fallas Y no funcione como debería ser Esa es la diferencia Por lo general Estos pines Como están conectados por defecto Para TX y RX Son utilizados para el Bluetooth O para cualquier otro Comunicador que sea inalámbrico Como el Wi-Fi O si no es un GCM GPS O un GPS Que trabaja igual por esos pines En nuestro caso No vamos a utilizar para nada Esos pines Para evitar Que haya esas fallas En la transmisión de datos Entonces Ahora vamos a conocer Al monitor serie El monitor serie Básicamente es una interfaz Es una interfaz de usuario Mediante la cual Ustedes van a poder Visualizar mensajes Vamos a poder Imprimir valores Incluso Enviar datos Desde el teclado Para poder Luego ejecutarlos En nuestro robot O en nuestro sistema Como tal A través de este monitor serie Es mediante el cual Se comunican Los diferentes dispositivos Externos Por ejemplo Como Yendo un poco más adelante Trabajando a través De un módulo bluetooth Cuando nosotros Tenemos nuestra aplicación Móvil Al enviar un dato Pasa a través De este monitor serie Es decir Este monitor Se convierte En un canal de información Para que se pueda Interconectar Nuestro celular O nuestra aplicación Móvil Hacia nuestros robots Para hacerlos ya Autónomos ¿No? O controlados De manera inalámbrica Para poder trabajar Con el monitor serie Si o si Tienen que inicializarlo Lo inicializan A través De la siguiente función Utilizamos Serial.begin Con la S mayúscula Y todo el resto En minúsculas Y entre paréntesis Se trabaja Con una tasa de baudios La tasa de baudios Se refiere A la velocidad De transferencia De datos En el caso De un bluetooth Su velocidad Es de 9600 baudios En el caso De un wifi Su velocidad Es de 115200 baudios Y si trabajamos Por GPS Su velocidad Es de 19200 baudios Entonces En base a esa velocidad Se ingresa Ese valor acá Y este mismo valor Que tú vas a poner En tu tasa de baudios Programable Dentro del ID Igual en el monitor Luego lo generas ¿No? Vamos a ir igual Haciendo los ejercicios Poco a poco Paso a paso Para que puedan entender Mucho mejor Y de la misma forma Hay que respetar La sintaxis Serial.begin Con la S mayúscula Y el punto y coma Al final Estas son algunas De las funciones Esenciales Que tiene La librería serial Entre esas Tenemos la primera Que es el serial print El cual te permite Imprimir Datos De manera continua ¿A qué se refiere Con esos datos De manera continua? Es decir Que a través De tu monitor serial Tú vas a poder Imprimir los valores De esta forma ¿No? De manera lineal Y constantemente Eso significa Que va a imprimir Datos de manera continua El serial printline Te imprime estos datos Pero acompañados De un salto de línea Volviendo acá Al ejemplo De esta forma Haría la impresión Termina de imprimir El valor que tú desees O el contenido que quieras Salta Vuelve a imprimir Salta Imprime Y esa es la diferencia ¿No? Uno va a imprimir De manera lineal Constantemente Y el otro Va a terminar de imprimir Va a saltar Una línea Y va a volver a imprimir El siguiente valor O lo que tú desees Cambia el formato De impresión Tenemos después Al serial write El cual me permite Enviar datos Por el monitor Hacia otro entorno O hacia otros dispositivos Por lo general Este serial write Se utiliza más Cuando se trabaja Con otras plataformas De desarrollo Por ejemplo Latview Por ejemplo Processing Mediante el cual Tú envías el dato Desde arduino Por el comunicador serial Hacia el otro programa Para poder hacer Cálculos a través De estos otros programas ¿No? Así funciona Y el serial Y el serial read Lo contrario Permite leer datos Que llegan a través Del monitor serie Es decir Todo lo que tú vas a enviar En este caso A través de una aplicación O a través de bluetooth Los vas a leer Gracias a ese Serial read El serial read Te permite hacer Esa lectura de datos Que llegan a través Del monitor serial Y el serial end Lo que hace Es cortar La comunicación Cierra toda Tu comunicación Como tal Y te lo deshabilita El monitor serial ¿No? Es como que cierra El bus de datos Para que llegue Nueva información Hacia tu arduino Y para poder Salir de esto Simplemente De la misma forma Vuelves a generar Un serial begin Y ya te va a dar ¿No? Entonces eso Ustedes pueden integrarlo Digamos A través de una condicional O dependiendo A la conveniencia Que tengan En cuanto al armado De sus sistemas Entonces Vamos a pasar A hacer ahora Nuestro primer ejercicio En el cual Deben imprimir El mensaje Hola mundo Empleando un serial print Y serial print line A razón de un segundo Es decir Tenemos que imprimir Esto Hola Después de un segundo Va a imprimir mundo Va a saltar Y va a volver a imprimir Hola Otro segundo Mundo Va a saltar Y va a volver a imprimir Para eso Paso a Arduino Y en Arduino Vamos a empezar a programar Lo primero que hacemos acá Como Vamos a imprimir valores Para poder visualizar Esos valores Si o si Necesitamos Tener activo Nuestro comunicador serial Como el comunicador serial Debe estar activo Para activarlo Utilizamos La función Serial Punto Begin Y la tasa De transferencia De datos Por defecto Es de 9600 Vaudios Para empezar Y es con la misma Que trabaja igual El bluetooth Y lo vamos a ir Desarrollando No necesito acá nada más Acá solo voy a poner Inicializa El monitor Por ejemplo Si yo no pongo esto Y acá abajo Intento imprimir El programa me va a subir Pero no me va a habilitar Nada en el monitor serial Porque no lo estoy inicializando Este serial begin Para que se pueda entender Es similar a lo que hacemos Con el Pin mod Para indicar Un pin de trabajo Solo que en este caso Me sirve para Trabajar Con El monitor serie Entonces Acá abajo Voy a irme ahora Al loop Y vamos a hacer la impresión Serial Punto Print Serial Print Y acá voy a poner Entre comillas Dobles Hola Y tiene que imprimir A razón de un segundo Pongo acá un segundo Voy a copiar Todo esto Lo copio El código acá abajo Y vamos a cambiar Aquí el valor Que diga mundo Fíjense la diferencia Serial print Serial print Esto es LN Cuidado Piensen que es una I mayúscula Es LN Print line Significa Una vez que tenemos eso Ese sería todo el programa Entonces Voy a guardarlo Y lo voy a subir Y todo lo que ustedes quieran Imprimir Que funcione de manera Estática Lo imprimen Con comillas Dobles Si va a ser un valor Que va a cambiar Es sin las comillas Y obviamente El valor tiene que estar Inicializado Para que se pueda Imprimir Y pueda cambiar Los rangos Del valor O los datos Que te va a mostrar Este valor Como tal Entonces Voy a pasar Igual a hacerlo Esto en Tinkercat Y acá Simplemente Lo voy a pegar El código Ya está Lo voy a inicializar Y aquí pasa Lo siguiente Cuando nosotros Imprimimos valores A través del monitor Serial Trabaja Con este Tx Porque hay transmisión De datos Entonces Lo voy a verificar El monitor serie Y acá va imprimiendo Por ejemplo En el caso del simulador No se prende Este pequeño LED Pero en el caso De ustedes Los que están trabajando De manera física Va a irse encendiendo Este transmisor Este led Que está acá Cada segundo Porque está enviando Información Y va a enviar Esto que dice acá Hola mundo Entonces Lo voy a verificar Igual En el ID de Arduino Ya subió Y acá Por ejemplo En el caso del ID Lo que ustedes Tienen que ver Es lo siguiente Cuando nosotros Trabajamos con el ID De Arduino El monitor serial Tiene que trabajar A la misma velocidad De datos ¿A qué se refiere Con eso? Acá hemos indicado Que va a estar A 9600 baudios Por ende Acá en el monitor En la parte De derecha Inferior Nos indica La capacidad De baudios Está trabajando A 9600 baudios Si yo puse En el otro 9600 Y acá lo pongo Supongamos A 19200 Ya no va a imprimir O va a imprimir De esta forma ¿Ven? Ya no imprime El valor De manera correcta Porque Está recibiendo La información A otra tasa De baudios ¿No? A otra velocidad Y si lo bajo Por ejemplo Lo voy a bajar A 4800 Igual ¿No? Solo me imprime De esta forma Entonces Si ustedes Lo programan A 9600 En el ID En el monitor Igual tiene que estar A la misma velocidad A eso se va ¿No? Entonces aquí imprime Un segundo Un segundo imprime Salta de línea Un segundo Un segundo imprime Y salta de línea Y se va encendiendo El pin Del TX Es así Como va funcionando Los que están trabajando Con Tinkercat De la misma forma Simplemente Se van acá A la parte de acá abajo Donde indica Monitor serie Cuando nosotros Vamos trabajando Con el monitor serial Si o si Tienen que esperar A que suba El programa Y una vez que suba Recién Tienen que ingresar Al monitor Si ustedes Están subiendo El programa Y automáticamente Ingresan al monitor Sin que haya terminado De subir su programa No lo va a subir Dicho programa Hacia el Arduino Porque el monitor Porque el monitor serial También trabaja Por los pines 0 y 1 Mientras está conectada La placa Y si está trabajando A través de esa comunicación E intenta subir Un programa Que trabaja también Por los mismos pines Va a tener prioridad El primero Que haya hecho El llamado A la función En este caso El monitor Estaría En la primera lista Dentro de su Cola de instrucciones Así es Como funciona Entonces Siempre que hagan Un programa Utilizando el serial Mijin Esperan a que termine De subir el programa Que aquí abajo Les aparezca Subido Y recién Entran al monitor Me ha pasado Con algunos estudiantes Que iban trabajando Lo iban haciendo Y por subir Por subirlo rápido Y mostrar rápido A su solución No les subía el programa Aquí les aparecía Que si estaba subido Que no había error Pero en el monitor Seguía apareciendo El programa anterior Entonces Eso como una recomendación Al momento de trabajar Entonces Es así como funciona El monitor serial Y esto fue lo que hicimos En el setup Siempre Inicializas El monitor serial El monitor serial No se puede inicializar En el loop Solo funciona Para inicializarlo En el setup Entonces Para que puedas Imprimir valores O enviar datos A través del monitor Se utiliza La función Begin Serial.begin Y la velocidad De transferencia De datos La cual es De 9600 Vaudios Acompañado De su punto y coma Después En el loop Lo único que estamos haciendo Es imprimir valores Para imprimir valores De manera lineal Se utiliza El serial print Entonces Estoy imprimiendo Hola Un segundo Y el serial print line Te imprime el valor Pero Se llama print line Porque después de imprimir Lo que está dentro De las comillas Hace un salto de línea Tras realizar El salto de línea Espera un segundo Y vuelve al inicio Entonces aquí Esto es lo que hace Hola Lo imprime Con el serial print Después de un segundo Imprime mundo Termina de imprimir mundo Salta A la siguiente línea Imprime nuevamente Hola Un segundo Mundo Otro segundo Salta Y vuelve a imprimir El valor Va a imprimir Los valores Que ustedes deseen Ahorita Estamos trabajando Con valores estáticos Posteriormente Conforme vayamos avanzando Vamos a cambiar Allá valores Que van a variar Es así como funciona Por ejemplo El ejercicio Serial print Y print line Ahora para ustedes El siguiente Donde deben imprimir Su nombre Imprimir su nombre Completo Empleando el siguiente Formato A razón de un segundo Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Un espacio en blanco Y vuelve a empezar El programa Cada una de estas impresiones Se realiza En un segundo Por ejemplo El primer nombre Un segundo Después de un segundo Imprime el segundo nombre Después de un segundo Imprime el apellido Después de un segundo Imprime el siguiente apellido Luego de un segundo Imprime una línea en blanco Y ahí vuelve a empezar Y vuelve a iterar Constantemente Entonces Tienen exactamente Cinco minutos Para acabarlo Vamos a pasar a la solución Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Aquí mandamos el nombre Que sería De esta forma Y acá yo lo voy a cambiar Por Printline Toda era razón De Printline Entonces Primer nombre Segundo nombre Apellido Apellido Y por último Un espacio en blanco Entonces Para poder verificar Que ha habido cambios Entonces Esto lo voy a poner Con cualquier otra letra Y esa sería La solución Profe ¿Por qué se pone El espacio en blanco? Cuando tú pones Esto en blanco Es para que te imprima Directamente una línea En blanca Una línea blanca Haga el salto de línea Que era lo que pedía El ejercicio Por ejemplo Ahorita lo vamos a ver Funcionar Y para eso Te sirve más de todo Entonces puedes Si gustas Digamos esto Obviarlo Y no pones ya Las comillas Igual solo Con que lo inicialices Como Printline Igual va a funcionar Acá está Entonces Primer nombre Segundo nombre Primero apellido Segundo apellido En blanco Y vuelve a empezar ¿No? Esa era la solución No estaba muy complicado Entonces Vuelvo acá Eso hicimos ¿No? Con un espacio en blanco Al punto y coma Y ahora Vamos a pasar A realizar Este otro ejercicio Por ejemplo Lo que nos pide ahora El ejercicio Es lo siguiente Programar un pulsador En modo switch Para encender Y apagar un sistema Imprimir encendido Cuando el sistema Se ponga en funcionamiento E imprimir apagado Cuando se apague El sistema Es decir Yo voy a presionar Este switch O bueno Este pulsador Y después de que presione Recién se va a activar El sistema Luego voy a volver A presionar Y cuando haga Esa Esa sentencia Se va a apagar ¿No? Entonces Así va a funcionar Ahora Por eso les decía Que lo vamos a hacer Funcionar en modo switch Como si fuera Un interruptor ¿No? Entonces Para eso Vuelvo acá Al código Y voy a inicializar Mis variables Entonces Tengo al led Que está conectado Al Pin número 3 Tengo un pulsador Que va a estar conectado Al pin número 4 Y acá Inicializo Esas variables ¿No? Pin mod Delete Delete En output Y el pulsador Sería de tipo input Ya tengo esto Entonces voy Acá me falta Igual Almacenar Un estado ¿No? Entonces Le vamos a llamar Solo estado Anteriormente La trabajábamos Como lectura Y lo siguiente ¿No? Un if Lo primero Vamos a El estado ¿No? El estado Va a ser igual A un digital Read Del pulsador Luego validamos Que estado Sea igual A uno Si es igual A uno Lo que sabíamos Era que Más antes Hacíamos esto ¿Verdad? Digital write Delete Led En uno Y por Else Delet En cero Hasta aquí Estamos haciendo Básicamente Una Entrada Digital Pero acá va a ser Que cuando yo presione Va a funcionar Deje de presionar Ya no va a dar ¿No? Pero esa no es la idea Lo que nosotros Tenemos que hacer Ahora Es generarlo En forma de un switch ¿Y cómo se hace eso? Para que podamos Modificarlo Al switch Estos estados Tienen que empezar A almacenarse Con valores anteriores Y valores futuros Entonces Para eso Acá yo voy a crear Una nueva Variable A la cual le voy a llamar Estado Anterior Y este estado anterior Por ahora Va a estar Iniciando en cero Y voy a crear Una salida más Que igual va a empezar En cero ¿No? El estado anterior Lo que se va a encargar De hacer Es guardar Los valores Después de que hayas Presionado el pulsador Y la salida Es la que se va a encargar De verificar Esos cambios Ya he creado Estas otras dos variables Más Bajo acá Ya en esto Va a cambiar Por primera vez Para que pueda Ingresar al estado El estado Tiene que estar En uno Y El estado anterior Tiene que ser Igual a cero Si el estado anterior Es igual a cero La primera vez Entonces va a ingresar Si ingresa Y has presionado El pulsador Una vez Salida Va a tomar El valor de Uno Menos La salida Es decir Aquí se va a almacenar Ese estado Del pulsador Si la primera vez Va a ser uno Entonces se va a almacenar Ese uno Para evitar Ese efecto rebote Le voy a dar aquí Un delay De 20 milisegundos La parte del led Lo voy a bajar Esto vamos a hacerlo Por un if Para que haga Las verificaciones Y después de verificar En el estado anterior Voy a almacenar El valor Ahora De nuestro estado Es decir De nuestra lectura Va a guardar El valor actual En el que se no Y acá genero El siguiente if Y en este if Voy a preguntar Si la salida Es igual a uno Me enciende el led De lo contrario Apaga el led Hasta aquí Con este código Generando esta salida Extra y un estado anterior Ya va a funcionar El pulsador Como un switch Pero nos pide Algo más La instrucción Que cuando yo Lo presione Me mande Por el monitor serial Sistema encendido Y cuando Vuelva a presionar Y se apague el led Sistema apagado Entonces El que se encarga De hacer acá Las validaciones Es la salida Y esta salida Como va a encargarse De hacer dichas Validaciones Acá voy a poner Un serial Punto Printline Para que cada Que imprima Imprima Con un formato Sistema encendido Y por último Sistema apagado Recuerden Que si yo presiono Esto Una sola vez O si esta salida Así Esto es lo mismo Que decir Salida Igual igual a uno Eso ya lo aprendimos En clases anteriores Y ese sería El ejercicio Les estoy pasando Ahorita el código Al grupo Ya se los he pasado Por acá Por el chat De Google Voy a pasar A hacerlo ahora Aquí en Tinkercat En lo que ustedes Van probándolo en vivo Profe Al momento de compilar Me sale error En estado ¿De cuánto es la resistencia Para el LED Y para el pulsador? LED siempre trabaja Con 330 De 150 a 330 Pulsador 10K Ya Ahorita lo voy a revisar Igual el código Tal vez acá Les debe estar Donde se está dando el error Conectar mi placa Sin errores Tal vez lo copiaste mal Les pasé acá A Google Meet El código Para que lo puedan probar Igual Mientras Yo voy a estar haciendo Mi circuito en Tinkercat Ahora sí Entonces aquí está El LED El LED está en el 3 Pulsador en el 4 GNDVCC Y aquí Voy a correrlo Voy a abrir mi monitor Sistema apagado ¿No? Porque todo el rato Ahorita está recibiendo 0 Vamos a cambiarlo Switch Sistema encendido Ya no estoy presionando ¿No? Y sigue el sistema encendido Voy a presionarlo otra vez Switch Sistema apagado Así es como funciona Un pulsador Para poderlo hacer Que funcione como un interruptor ¿No? ¿Ven? Entonces lo vuelvo a presionar Lo voy a apagar el sistema Sistema apagado Entonces ustedes Pueden utilizar esto Ya para poder iniciar Incluso Todo el programa ¿No? Como tal Es decir Primero que generen esto Y mientras no se haya presionado A tu pulsador Que no haga nada De su funcionamiento ¿No? Y con eso han visto Incluso se elimina El efecto rebote Y ahora vamos a entrar Al manejo de la función Random La función Random Viene integrada Por defecto en Arduino Y básicamente Lo que nos permite hacer Es obtener números Aleatorios Va generando números Aleatorios Entre un rango Determinado La sintaxis Para trabajar Con la función Random Es la siguiente Pongo Random Y este Max Representa Al valor Al valor Que van a generar ¿No? Por ejemplo Por decirles Hasta el número 50 Entonces va a generar Cualquier número Menor a 50 ¿No? Y te lo va a almacenar En una variable Y la otra forma De inicializarlo Es dándole un rango específico Un valor mínimo Y un valor máximo Es decir Si yo quiero que empiece En 10 Y que termine en 15 Entonces va generando así Entonces acá vamos a ver Por ejemplo Cómo funciona Y recordarles esto ¿No? Que cuando nosotros Vamos a generar El valor máximo Va a tocar Hasta ese valor máximo Menos 1 Es decir Si yo pongo Random hasta 10 Solo va a llegar Hasta 9 ¿No? Que sería ese valor máximo Menos 1 Si pongo de 0 Hasta 10 Va a estar Dándonos números Aleatorios Entre 0 y 9 O entre 0 y 10 Sin incluir el 10 ¿No? Va a ser menor a 10 Entonces Vamos a integrar Eso en este otro ejercicio Generar un número aleatorio Este es el ejercicio Les voy a explicar Cómo se codifica La primera parte Del número aleatorio Y sobre eso Ustedes lo van a aumentar A este otro Y enseguida les explico Dice Tienen que generar Un número aleatorio Entre 1 y 10 Y este número Se debe imprimir Por el monitor serial Por ejemplo Yo voy a generar El primer número Y ese valor Se va a imprimir Por decirles El 5 Ese 5 Se va a imprimir En el monitor serial Y luego En base a ese número Tiene que encenderse Y apagarse Este LED Si es el 5 Se va a encender Y apagar 5 veces ¿Cuándo se va a generar Un nuevo número aleatorio? Cuando yo presione El pulsador Presione el pulsador Genera un nuevo aleatorio Presione el pulsador Genera otro aleatorio Y así sucesivamente ¿No? Entonces voy a volver acá Y sobre este código Voy a aumentar Entonces tengo aquí Una variable La voy a llamar aleatorio Solo la inicializo No es necesario Que le dé un valor Y acá abajo La voy a trabajar Entonces primero Voy a poner De que Este aleatorio Tiene que ser Un número Como nos indicaba ¿No? Entre 1 y 10 Entonces escribo Random Entre 1 Y 10 Al generar este random Automáticamente Va a ir nos dando Números aleatorios Lo vamos a probar Entonces aquí Yo le voy a imprimir Ese valor Serial.println Aleatorio Y fíjense Cuando ya pongo La impresión Sin las comillas Va a imprimir El valor de la variable En este caso De aleatorio Entonces acá Le voy a dar Un delay De un segundo Que cada segundo Me vaya generando Nuevos aleatorios Y esto de acá abajo Lo voy a dejar En comentarios Entonces pongo Slash Asterisco Y al final Antes del último De la última llave Asterisco Slash Para indicar Que todo eso Es un bloque De comentarios ¿No? Nos va a servir Para lo demás Del código Entonces por ahora Así lo voy a poner Y lo subo Solo estoy utilizando Estas tres líneas Es lo único Que aumenté Aquí arriba Aumenté Lo inicializado Aleatorio Una vez que ya Se ha subido Me voy al monitor Si están copiando Lo voy a poner Aquí a un costado Y fíjense Me está generando Ya números aleatorios Entre ese rango De uno a diez Si ya me ha dado El cinco El ocho El seis El tres Otra vez Cinco Nueve Siete Y va generando Cualquier número Que esté entre ese rango ¿No? Así funciona El comportamiento De la función random ¿No? Entonces va a ir generando Cualquier valor Entre el valor mínimo Que sería uno Hasta Diez No va a llegar al diez Porque como les mencionaba Llega hasta el valor máximo Menos uno Si quieren integrar el diez más Esto sería de uno hasta once ¿No? Ahora La tarea de ustedes Es la siguiente ¿No? Y es lo que tienen que hacer Ahora Les voy a dar Diez minutos Para que puedan acabarlo Y es esto ¿No? Tenemos aquí el número aleatorio Entonces Voy a quitar el auto scroll Una vez que les dé este número Que sería el dos Les da el número dos Les da el número dos Y luego Este dos Lo va a imprimir Es decir Ha impreso el número dos Ahora Tengo que generar El encendido y apagado Dos veces Se enciende dos veces Apaga dos veces Vuelven a presionar El pulsador Una sola vez Va a volver a generar Otro número Genera ese otro número Y lo va a encender En ese rango de tiempo ¿No? Este delay No es necesario Yo lo puse Simplemente Para mostrar Los datos de subida ¿No? Nada más Y funciona de esa forma Eso es lo que tienen que hacer Tienen el aleatorio Hasta ahorita Ya hemos hecho el aleatorio Lo estamos imprimiendo Por el monitor serial Y en base a ese número aleatorio Tienen que hacer El encendido y apagado De este led Obviamente Este aleatorio Va a funcionar Solo cuando presionen El pulsador Entonces Aquí una ayuda Ahora lo voy a descomentar Esto Entonces Cuando ustedes aquí presionan Acá recién genera El aleatorio ¿No? Eso sería Sobre eso Tienen que trabajar Les paso este código Listo 10 minutos Listo Tiempo Sería lo siguiente Miren Acá por ejemplo Yo ya estoy generando El número aleatorio Entonces Como este se encarga De indicar El tiempo Que va a encender Basta con Darle acá Un for ¿No? Y aquí al for Le damos Un i Que va a empezar En cero Mientras ese i Sea menor Al aleatorio ¿No? Y acá hago el encendido El valor del delay Pueden darle Que ustedes quieran Es indiferente Pero la idea Es que funcione ¿No? Entonces acá Yo le voy a poner Un delay De 250 Para que lo veamos Funcionar más rápido Y ya está Entonces Por ejemplo Acá funciona Cada que ustedes Lo presionan Incluso entonces Todito esto Ya no sería necesario ¿No? Porque no está funcionando Como un interruptor Tengo aquí el estado Y bastaría Con hacer esto ¿No? Entonces si presiono El pulsador Estado va a tomar Ese valor No importa Si lo tiene Impresionado No va a cambiar Al siguiente estado Porque aquí Ya tengo Estos delays Y estos delays Va a hacer que funcione La cantidad Del random ¿No? Si es uno solo Va a estar Por lo menos 500 milisegundos En esos delays Entonces Esa era la solución Y acá Ya no es necesario Tampoco esto Eso sería todo ¿No? Lo voy a probar Voy a presionar Y me va a mostrar El valor 5 Y se va a encender 5 veces Ya se encendió 5 veces el LED Y lo vuelvo a poner A ver Ahora 8 Y se enciende 8 veces 6 Ahora si Para que se pueda Visualizar 5 9 Va a ser eso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ahora si Yo lo tengo Presionado ¿Ven? Tampoco está pasando A la otra instrucción Porque está repitiendo Estas 7 veces Y de ahí recién va a pasar ¿Ven? Entonces Era una condicional Simple Y con eso ya tendríamos La solución ¿No? Esa es una forma Como pueden ir Integrando números aleatorios ¿No? Si son requeridos En sus sistemas Acá por ejemplo Esto que dice Entero anterior Estado anterior Y salida Ya no lo necesitamos ¿No? Solo estos 3 El LED del pulsador El monitor Serial Lo voy a dejar Porque lo voy a utilizar En el siguiente código Hace la lectura Si esa lectura Si el pulsador Está presionado Va a entrar Y recién va a pedir Un aleatorio Y ese aleatorio Va a imprimir Entonces aquí Si estamos utilizando El print Va a imprimir El aleatorio Y va a generar El encendido Y apagado Del LED En cuanto a ese Número aleatorio Si primero Te ha dado El valor De 4 Va a hacer Que se enciende Y apague 4 veces Si te ha dado 8 Te va a encender Y apagar 8 veces Estos tiempos Es indiferente Pueden ponerle El tiempo Que ustedes Que ustedes Quieran Solo que Yo lo puse De esa forma Para que puedan Ver como funciona De manera más rápida Solo para fines prácticos Pero el tiempo Ustedes pueden decidirlo Por ejemplo Yo quiero No se Lo voy a poner A un segundo Para que se note mejor Entonces Esto lo voy a copiar Me voy a ir acá A Tinkercad Lo voy a inicializar Presiono ¿Ven? Va a encender Un segundo Y se apaga 5 veces Va a hacer eso Va 2 3 4 5 Y ya nada más ¿No? Entonces ahora Si yo vuelvo a presionar Si sigo teniéndolo presionado Miren No pasa de estado Sigue aquí en 8 ¿Por qué? Por este delay Que está acá ¿No? Estos delays Lo que está haciendo Que ya no Le lleguen más Valores al Pulsador Y ahí va Terminando de generar Sus estados Así es como funcionaría ¿No? Y vamos a pasar acá Para ustedes El siguiente ejercicio 5 minutos Tienen que imprimir Solo el valor Del potenciómetro A razón de 500 milisegundos Les va a mostrar Este valor Y luego les voy a enseñar A utilizar El serial plotter El circuito Lo estoy pasando Porque al final Es el mismo circuito Sobre el que les pasé Al principio Y tienen que hacer Que imprima los valores Cada 500 milisegundos Es decir Ustedes van a ir moviendo La perilla del potenciómetro Y esos valores Van a cambiar Manos a la obra Ok Tiempo Pasemos a la solución Tenemos a el Potenciómetro Que está en el A0 Y lectura ¿No? Entonces Como es una entrada Analógica No necesito nada más En el setup Que inicializar El monitor serie Y en la lectura Almaceno Acá sería Un analog read De El potenciómetro Y lo siguiente Aquí tenemos Un delay De 500 milisegundos Me indica Y acá Una impresión Y Esa sería la solución Para poder ingresar Al serial plotter Cerramos el monitor serial E ingresamos al Serial plotter Y acá va a ir generando Las gráficas ¿Ven? Ya me está generando Las gráficas Que tenía yo Por ejemplo Un valor en 14 ¿No? Igual Acá el serial plotter Tiene que estar En la misma transferencia De datos 9600 baudios ¿No? Y con eso Ustedes ya pueden ir Graficando y moviendo Su potenció Voy a verificarlo Esto en Tinkercat Ahora sí Va variando ¿Ven? 800 600 Como uno lo vaya moviendo La perilla del potenciómetro Va a ir cambiando Ahora En Tinkercat Para entrar al serial plotter Es más fácil Aquí abajo Hay una graficadora Hacen clic ahí Y les va a ir mostrando Miren la gráfica Ahorita está en 716 Lo voy a variar 600 Que se vaya a 0 A 1000 Y que vaya cambiando Y que vaya cambiando Lo que tienen que hacer Ahora es esto Graficar el valor De dos potenciómetros De manera paralela A través del serial plotter Es decir Tiene que mostrarles esto Ustedes van a ir moviendo Un potenciómetro Y van a ir calibrando Un valor Van a mover el otro Y van a mostrar otra gráfica Pero ambas gráficas Se imprimen Al mismo tiempo Entonces ¿Cómo sería eso? A ver Profunda pregunta Dime Este Con esto también Podemos realizar La lectura Del voltaje Que está ingresando Al Al circuito Claro O bueno En sí El voltaje Con el que está trabajando Tu potenciómetro ¿Cuánto estás ejerciendo? Por ejemplo Ya era algo Que nos preguntaba Igual Harry Estos días Para cerrar este tema Del voltaje Acá primero Vamos a leer El valor de la lectura Por 5 Dividido Entre 1023 A ver Lo voy a verificar Y acá está ¿No? Miren 0 voltios Va generando ¿No? Ahora sí Ahí está Me faltó ponerle 0 Y acá está Miren Si yo lo pongo Por completo en 0 0 voltios Lo muevo un poco 1 voltio 1.7 1.9 2.3 2.9 Entonces Les decía que se podía hacer Con una sola fórmula ¿No? Entonces lo único que he hecho Es acá la lectura La estoy almacenando Y la multiplico Por el valor que queda De dividir 5 Entre 1023 ¿Qué pasaría? Por ejemplo Si ustedes tienen A ver Lo voy a llevar esto A arduino nuevamente ¿Qué pasaría Si ustedes tuvieran Acá Por ejemplo No sé Están trabajando Con un arduino due Por ejemplo Los arduinos due Trabajan a razón De 3.3 voltios Entonces cambiarían Ese valor ¿No? 3.3 Y demás Si trabajan A 10 bits Ahora si están trabajando A 12 bits Con el arduino due Que te permite hacer eso Estaríamos hablando De 4.095 ¿No? Y así funciona Ok Este código Se los paso Cuando yo quiero Trabajar con más De un valor Y quiero que se esté Graficando al mismo tiempo Hago lo siguiente Tengo mis dos lecturas Esto van a leer Cada uno Un potenciómetro ¿No? Si quieren Pueden imprimir Incluso el voltaje Por cada uno De ellos Esto ya para ustedes ¿No? Yo lo voy a dejar En comentarios Tal vez Si ustedes requieran Yo por ahora No lo necesito Voy a seguir Con lo demás ¿Y cómo se imprime Este valor? Print Imprimo La lectura Como tengo Otra lectura más Imprimo una coma Y llamo A la lectura 2 Si va a seguir Habiendo más lecturas Sigo utilizando Print Pero si solo Son estas dos Y ahí termina En la última lectura Pone en PrintLine Para que imprima ambas Si digamos aquí Yo pongo PrintLine Solo me va a imprimir La primera Pero si vamos a tener Más de dos lecturas Igual Entonces solo Print, 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 Print Acompañado de su coma Y en la última Se pone la lectura Entonces sería así Y acá voy a aumentar Mi segundo potenciómetro Van imprimiendo ambos A ver voy a entrar Ahora si a mi graficadora Ambos están imprimiendo A 1023 Voy a cambiar uno Y el otro Lo voy a cambiar igual Uno está imprimiendo En línea amarilla Y el otro Me lo está imprimiendo En línea azul En el caso de ustedes Por defecto va a imprimir Primero en rojo Luego en azul Y luego en verde Si no me equivoco Si Primero va a imprimirles En azul Luego en rojo Si ponen uno más Les va a imprimir La tercera línea En verde Eso no pueden cambiar Ustedes los colores Vienen por defecto En base al Al ide Entonces aquí Yo voy a cambiar Este otro valor Ahora Sigo moviendo Los potenciómetros Y ven Cada uno actúa Por separado Sigue teniendo cambios Entonces eso fue Lo que hicimos El día de hoy Hemos trabajado Básicamente Con funciones básicas Utilizando El monitor Serial Hemos trabajado Con la función Random Y también Con el Serial Plotter Para poder generar Gráficas Entonces Todo lo que Estamos avanzando Va a estar Como siempre Nuestro repositorio Que está acá En github Esta noche Ya la vamos a subir Actualizando Los códigos Que faltan Que hemos hecho En clases Y Con eso Terminaríamos El día de hoy El día de hoy El día de hoy Gracias.